Música Me animé a participar porque siempre veo el Conquis, soy muy fan del Conquis y al final te pica el gusanillo, ves las pruebas tan divertidas, el sufrimiento y al final tenía casi ya la necesidad de vivirlo. Ganadora, pues no, al final mi meta era ir pasando día a día, día a día y el reto era superarme a mí misma, tampoco intentar ganar a gente muy completa y muy fuerte como la que había, o sea, quiere decir, era ir aguantando hasta que yo pudiera. Mira, lo mejor ha sido, supongo que ahora la satisfacción de ver que ha sido capaz de pasar por todo eso y que lo ha llevado bien, allí también me daba mucha seguridad saber que me encontraba bien porque me encontraba bien, aunque estuviera físicamente débil, de cabeza me encontraba bien y pasaban cosas malas, pero al final las buenas siempre ganaban. Lo peor han sido, supongo, que las incomodidades como el frío, o sea, las esperas con frío a mí me mataban, yo soy muy friolera y había igual pruebas de agua tal en las que nos poníamos en bañador y eso era el momento en el que decía, ¿quién me habrá mandado a mí venir aquí a pasarlo tan mal? Pero bueno, luego al final lo hacías y al final eso se olvida y vienen momentos mejores. Al salir, dije que ni en broma, pero supongo que es por la necesidad que también tienes de salir, ¿no? O sea, en ese momento es como, necesito salir de aquí, pero ahora ya que ya me he relajado, me ha encantado la experiencia, estoy súper agradecida y sí, 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 lo volvería a hacer y a cualquiera que quisiera presentarse al casting se lo recomendaría, por supuesto. La verdad es que hemos tenido muchísima suerte los cóndores del buen rollo que ha habido en el equipo, ha sido una gozada, ha sido una familia y nos hemos llevado muy bien todos. Tuve muchísima afinidad con Ibai y con Juanito también, muy bien, no, normal con nadie, la verdad es que en eso súper, súper afortunada, muy bien, muy bien. Me ha pasado como adelgacé, sobre todo porque no soy una persona muy corpulenta, entonces a mi cuerpo quitarle los 8 kilos que me quité, pues se notaron muchísimo. Cuando llegué a casa se echaron a llorar, o sea, no a llorar de bien, porque me vieron con una sonrisa, pero muy impresionados del estado físico en el que me encontraba. Tenía las piernas, aparte delgada, también me encontraba muy mal porque tenía las piernas llenísimas de moratones, toda la cara llena de granos, entonces no se lo podían creer. Pero como me veían contenta, pues era una mezcla entre impresión y alegría. Tenían la esperanza de que hubiera llegado, pero ya cuando llegué y les dije que me había quedado a las puertas, estaban igualmente orgullosos, o sea, bueno, pues ellos me veían a mí contenta, sabían que yo lo había dado todo, que hasta ahí llegó mi capacidad física y que no podía dar más de mí, entonces, pues bueno, estaban igual de orgullosos que yo. Todos tenemos un poco ese miedo de no ser los primeros eliminados, ya una vez pasa esa barrera ya como que te relajas y ya mi meta era, bueno, pues aguantar, aguantar y aguantar, pero nunca me imaginé haber llegado hasta donde he llegado. Yo creo que he podido pasar desapercibida, pues igual porque tengo un carácter más relajado y entonces al final en no enfrascarte en broncas o en no tener un carácter tampoco muy acentuado a la hora de contestar a alguien o algo, pues parece como que eso igual tampoco crea tanta sensación como para salir, ¿no? O sea, hay que decir, pues es un perfil más llano y que bueno, pues sale cuando sale. Y luego también el no haber hecho duelos también me mantuvo ahí un poquito oculta. Pero bueno, yo creo que estuve discreta, pero a la vez también creo que participé. O sea, quiero decir, cuando hubo que hacer la prueba de no sé qué, yo nunca dije que no. O sea, quiero decir, era una discreción, pero activa. Me producía una sensación muy desagradable cuando venían los cámaras. Buenos días y tú te estabas ahí en tu saco como con toda la cara legañosa y no, por favor, no me grabes en este momento. Sí, eran momentos como muy especiales, ¿no? En los que de repente había gente que se levantaba ya como con alegría y dispuestos a hablar ya, pero o sea, pero qué tanto batista, no sé, yo soy incapaz de hablar ahora. Maricarmen, animada, Goku, líder, Cris, nerviosa, Oscar, valiente, Isha, alegre, José, un superviviente, Ibai, cariñoso, cariño, Iñaki, tranquilidad, paz, Juanito, un gran capitán, Aisha, una muy buena amiga, Marta, natural. Marta, natural.